Estamos cada vez más cerca que por última vez esta temporada se enciendan las luces para una carrera de Fórmula 1. Pero antes de todo esto tenemos que seguir analizando la actualidad. Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las F-News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. No más antes de empezar los vídeos de hoy. Primero, te quiero mucho. Segundo, si te disfrutas este vídeo, suscríbete y deja un like, que eso ayuda muchísimo. Y ahora sí, sin más dilación, comienza la información. Johnny Herbert bien puede entender las críticas a Max Verstappen tras el Gran Premio de Brasil. El holandés hizo pocos amigos cuando decidió no ceder la posición a Chico Pérez y defender sus propios principios. Sin embargo, según Johnny Herbert, el egoísmo de Verstappen es importante en sus éxitos. Verstappen se negó a seguir la orden de equipo de Red Bull Racing en Brasil porque según los informes todavía estaba enojado por un incidente en Mónaco. En ese momento, Pérez supuestamente puso deliberadamente su auto contra la pared en la clasificación, mientras que Verstappen estaba en su vuelta rápida. Y creo que eso muestra de qué se trata a Max. Reveló Herbert en una conversación con Sky Sports. Y es una forma muy egoísta, pero para ser honesto, tienes que ser egoísta. Y creo que en cualquier deporte, en muchos aspectos, para sacar lo mejor de ti mismo. Darte esas oportunidades de ganar carreras. Y por supuesto, ganar campeonatos. Es por eso que es dos veces campeón del mundo. Y creo que el egoísmo es algo que hemos visto en Fernando Alonso, Michael Schumacher, Aiton Senna, Alan Prost y la lista continúa. Así que ver este tipo de situación da un poco de mal sabor de boca. Pero lo entiendes como deportista y como piloto de Fórmula 1. Pérez reveló a principios de esta semana sobre el incidente que se ha discutido y discutido internamente. Y por lo tanto, el mexicano está convencido de que el momento ha quedado atrás para ambos. Y toda la atención se va a centrar en este fin de semana en la carrera final en Abu Dhabi. El expiloto de Fórmula 1, Christian Albers, cree que hay algo personal entre Max Verstappen y Checo Pérez tras el incidente del Gran Premio de Sao Paulo. A Verstappen se le permitió adelantar a Pérez bajo el acuerdo de que le devolvería la posición si no podía adelantar a Fernando Alonso. El onadés no pudo hacer eso precisamente. Pero se negó a devolver la posición a Checo Pérez. Y permaneció en silencio hasta que cruzó la línea de meta dejando claro que el equipo no debería volver a pedirle eso y que tenía sus razones. Después de la carrera, ni Max Verstappen ni Checo Pérez dieron más detalles sobre cuáles fueron esas razones. Pero este último estaba claramente frustrado por los eventos. Afirmando por radio que Verstappen desairó el orden del equipo y muestra quién es realmente. Se ha especulado que la sesión de clasificación del Gran Premio de Mónaco, donde Pérez se estrelló e impidió que Verstappen hiciera la vuelta rápida, puede ser la causa de esta tensión. Y Albers cree que hay algo personal entre los dos pilotos. Entre Verstappen y Pérez hay algo personal, dijo Albers al periódico holandés NOS. También según informa FormulaPassion.it. Y entiendo que Verstappen pueda tener sus razones y sus principios, pero un piloto de su calibre no debería comportarse así. Tuvo la oportunidad de contribuir al doblete del equipo en la clasificación y tomó la decisión. ¿Valió la pena? Debería haber demostrado ser superior. Pérez tampoco mostró mucha clase. Su ataque por radio a la naturaleza de Verstappen fue un golpe bajo. Albers corrió 46 veces en la Fórmula 1 para Minardi, Mildan y Spiker. Y defendió a su compatriota y dijo que es difícil de encontrar un piloto tan talentoso como Verstappen. Pero también está dispuesto a seguir todas las órdenes de equipo. Es difícil encontrar un piloto que haga exactamente lo que dices. Y es genial en cada situación frente a los micrófonos. Y es genial en el auto y gana títulos mundiales. Dijo Albers. Mientras tanto, Pérez dijo que está decepcionado por los eventos. Pero confiaba en que él y Verstappen podrían seguir adelante para la carrera final de la temporada en Abu Dhabi. El mexicano llegó al circuito de Jazz Marina empatado a puntos con Charles Leclerc en la posición 2 del campeonato de constructores. Obtendremos todo eso internamente dentro del grupo y seguiremos adelante. Dijo el piloto de 32 años. Según Motorsport. Y obviamente estoy decepcionado. Especialmente después de todo lo que hemos hecho. Pero estoy seguro de que todos somos adultos y seguiremos adelante. Y es lo que dijeron para cerrar. Max Stappen critica a la prensa por difundir una historia que no conocían por completo tras el Gran Premio de Brasil. El de Países Bajos deja claro que está muy cansado de toda la información que se filtra en los medios de comunicación. Y remarca que no tolerará en absoluto que se vuelvan a meter con cualquier miembro de su familia. Max Stappen se ha mostrado muy disgustado por todos los mensajes que ha tenido que leer. Entre los cuales se incluyen amenazas de muerte hacia algunos de sus familiares. El vigente campeón del mundo no va a tolerar que eso vuelva a suceder. Pero recuerda que él también tiene parte de culpa por no comunicar del todo bien lo que sucedió a una prensa que ha difundido una historia que no conocían por completo. Todas las cosas que he leído son bastante decepcionantes. Incluso más que eso. Han empezado a atacar a mi familia. Han amenazado a mi hermana, a mi novia, a mi madre y también a mi padre. Eso ha ido más lejos. Es inaceptable que recibir amenazas en las redes. No puedo admitir que se metan con ellos. Ha reconocido a Bestaven en la rueda de prensa de la FIA previa al Gran Premio de Abu Dhabi. También tienen parte de culpa los periodistas al escribir cosas absurdas sin conocer todo el contexto. Es error de comunicar malas cosas. Si no sabes la historia real, no necesitas escribirla. Estoy harto por toda esta mierda rondando por nuestro entorno de todo el equipo. Estoy bastante cansado, siendo sincero. Ha insistido. Y por otro lado, Max Obraya lo importante es que es para Red Bull acabar con los dos pilotos en las dos primeras posiciones del Mundial. Algo que nunca han podido conseguir. Por ello cree que ha llegado el momento de trabajar en equipo y ayudar a Checo Pérez para que acabe por delante de Charles Leclerc en este Gran Premio de Abu Dhabi. Creo que como equipo es importante terminar primero y segundo en el Mundial. Y es algo que nunca ha logrado Red Bull. Habrá que ver cómo será la batalla entre Checo y Charles, ya que es la última carrera. Y ha llegado la hora de ayudar al equipo a que eso pase por primera vez. Ha comentado Max Staben para cerrar. Red Bull se enfrentó mucha conmoción en torno a Checo Pérez y a Max Staben en los últimos días. En el Gran Premio de Brasil, el orden de este decidió no dejar pasar a su compañero, lo que provocó que Pérez se quedara sin puntos importantes. Karol Chanduk y Damon Hill tienen curiosidad por ver qué consecuencias tendrá esto. Esto lo dijeron a SkySpots. Después de la carrera del fin de semana pasado, Tom de Pérez estaba furioso frente a los medios. El piloto mexicano le resultó incomprensible que no consiguiera ningún apoyo por parte de su compañero de equipo. Y por ello estaba tan molesto. Aunque el piloto se ha calmado desde entonces, Chanduk y Hill creen que las cosas podrían ser diferentes en la pista. Y sería interesante escuchar a Christian Horner y a Helmut Marko para comprender qué conversaciones tuvieron detrás de escena en los últimos cinco días para resolver la situación. Cuando el casco está puesto y están rueda con rueda en la pista, entonces las cosas podrían ser un poco diferentes, informa Chanduk. Según Hill, el momento en Brasil también fue doloroso para Horner. El jefe del equipo de la formación australia también tiene buena relación con ambos pilotos, pero no logró convencer a Verstappen de que cediera su lugar a Pérez. Vimos un desacuerdo de Horner que estaba decepcionado y tuvo que disculparse con Pérez, dijo Hill. Perdió el control de Verstappen como director de equipo de carrera. Ya sea que lo han resuelto, bien puede ser que no debamos prejuzgarlo. Y es lo que han dicho tanto Karun Chanduk como Damon Hill para cerrar. Después del Gran Premio de Brasil surgieron informes sobre la carrera del Gran Premio de Mónaco de este año. Se dijo que Verstappen tenía cuentas que saldar con Chico Pérez, ya que se decía que el mexicano se estrelló deliberadamente contra la pared en Monte Carlo. Por ahora no habrá investigación sobre el incidente a menos que se proporcionen nuevas pruebas. Verstappen se negó en Brasil a ceder su sexta posición a su compañero, que sigue peleando por el segundo puesto en el campeonato de pilotos con Charles Leclerc. Aunque el holandés no tiene nada que perder con su segundo título mundial ya en el bolsillo, no quiso ayudar a Pérez en Interlagos. Y desde entonces se ha revelado que Red Bull Racing no se había comunicado correctamente con Verstappen, por lo que no le quedó claro al holandés por qué recibió esas órdenes de equipo. En Abu Dhabi, sin embargo, ayudará a Chico Pérez a alcanzar el segundo lugar. El jueves en Abu Dhabi el piloto mexicano negó haber chocado deliberadamente con su coche contra el muro. Y según Pérez, estas son solo especulaciones. El piloto de Red Bull terminó la clasificación por delante de Verstappen debido a la bandera roja, lo que le puso por delante en estrategia y finalmente ganó en Mónaco. El periodista de The Telegraph, Eric Van Haren, informó que después del gran premio de Brasil que Pérez se selló deliberadamente en Mónaco, lo que luego admitió Ander Helmut Marko y Christian Horner. El medio holandés ahora informa que Pérez no debe temer una investigación sobre el incidente por el momento. La FIA puede tomar medidas si se proporcionan nuevas pruebas, pero por ahora eso no parece ser el caso. Obviamente va en contra de las reglas que un conductor estacione deliberadamente su automóvil en la pared y especialmente porque también podría poner en riesgo a otros conductores. Y es lo que han dicho tanto Chico Pérez como Eric Van Haren para cerrar. Chico Pérez habrá completado dos temporadas en Repure-Sing tras el gran premio de Abu Dhabi del próximo fin de semana. Si bien en las últimas temporadas estuvo frecuentemente al servicio de su compañero de equipo Max Stappen, espera ir él mismo por el título mundial en 2023. Al comienzo de la temporada Pérez aún logró mantenerse cerca de Max Stappen, pero el holandés pronto recuperó su liderazgo y luego el piloto condujo gloriosamente hacia el título mundial, dejando muy atrás a su compañero de equipo mexicano. Pérez espera que esto sea diferente el próximo año de carreras. El piloto de 32 años ganó mucha experiencia en la formación austriaca en las últimas temporadas y cree que le ayudará a competir por premios todos los fines de semana del próximo año, aunque sabe que será un gran desafío. Y creo que realmente depende de qué tan cómodo me sienta al comienzo de la temporada con el auto, como lo estaba al comienzo de la temporada. Luego se me escapó. Dijo Pérez en una entrevista con Motorsport Week. El piloto dice que está realmente en forma y por lo tanto está listo para desafiar a Stappen. Creo que como pilotos de Fórmula 1 estamos trabajando constantemente para los nuevos desafíos. Y ya sabes, todo el tiempo, pero siento que en este momento estoy en mi mejor momento. Tras lograr el campeonato de pilotos y de constructores en la temporada 2022 de la Fórmula 1 en Red Bull, no esperan que sus rivales copien el concepto del RB18 la próxima temporada. El dominio del equipo obstáculo abrió el debate sobre si el resto de equipos de la parrilla tomarán como base el diseño del monoplaza con el que Max Stappen ha logrado el récord de más victorias en una sola temporada. 14 hasta el momento. No solo eso, pues sumando a las dos victorias de Checo Pérez, Red Bull lleva un total de 16 victorias hasta la fecha. Y a falta de una carrera para el campeonato para que llegue a su fin, sobre dicha dirección, el ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, no cree que el concepto del RB18 sea una referencia para el resto de equipos en 2023. En pocas palabras, no cree que los autos tengan una apariencia idéntica, no creo que estemos en ese punto todavía. Las regulaciones ahora son más estrictas que antes y claro, existen algunas diferencias, sobre todo si nos sigamos en el coche de Mercedes, Ferrari y de Paul y hay varias diferencias significativas. Se decirán cambios en las regulaciones para el próximo año, ¿todos vamos a tener la misma solución en la primera carrera? Lo dudo. Ese nunca ha sido el camino en nuestro deporte, creo que habrá algunas diferencias, pero serán de menor magnitud de lo que se ha visto, por ejemplo, en 2010, 2011 y 2012. Esa es la evolución del deporte y así será, expresó Paul Monaghan. Sin embargo, el director técnico de Williams, François-Xavier D'Amazon, opina todo lo contrario, pues está convencido de que la clave para la temporada 2023 será como base el concepto que utilizó Red Bull. Bueno, ves la velocidad del monoplaza azul y estoy bastante seguro de que los equipos buscan eso. Creo que muchos coches ya están intentando ir en esa dirección y me sorprendería si no hay coches yendo en esa dirección. Es inevitable. Así es el automovilismo. Siempre copiamos los autos más rápidos. Esto es la Fórmula 1. Concluye François-Xavier D'Amazon. Red Bull posiblemente podía asociarse con Hyundai o Ford para construir sus motores a partir de 2026. Eso lo informa Olaf Moll en Gigosport Race Café. Se dice que Red Bull está buscando un nuevo socio para comenzar la producción a partir de 2026, después de que Honda se retire como proveedor de motores de Red Bull Racing. Después de la temporada 2021, el equipo decidió desarrollar su propio motor y actualmente eso se hace bajo el nombre de Red Bull Power Trends. Esta organización alberga gran parte del conocimiento y los materiales que ya se utilizan en Honda, por lo que Red Bull no tuvo que empezar de cero. Sin embargo, una nueva regulación de motores entrará en vigencia en 2026 y durante mucho tiempo pareció que Red Bull le gustaría volver a trabajar con un socio externo a partir de ese momento. Este verano parecía casi un hecho que Porsche se convertiría en ese socio, pero el trato fracasó porque Porsche quería tener demasiada voz en la organización. Desde entonces ha estado mayoritariamente tranquilo ese frente, así que ahora, según Moll, las cosas están avanzando de nuevo con nuevos interlocutores. Incluso se dice que Hyundai ya ha mantenido conversaciones con el jefe de la Fórmula 1, Stefano Dominicali, sobre una posible entrada. La marca de automóviles coreana ya está activa en los rallies y por lo tanto daría el paso a la Fórmula 1. Como marca estadounidense, Ford también sería un socio alternativo, ya que están programados tres grandes premios en los Estados Unidos a partir del próximo año. Y durante mucho tiempo se pensó que Ford quería unirse a la Fórmula 1 con la entrada de las nuevas reglas de motor. Tampoco se descarta un regreso de onda. Hyundai es un nombre notable en esa lista, ya que G.M. Marco habría dicho, en su opinión, no era una opción. ¡Alto, alto! No te vayas porque aún te queda una multitud de vídeos por ver dentro del canal. Te dejo alguno por aquí, porque si te ha gustado este, es muy probable de que te guste este otro. Un sinfín de información, un sinfín de rumorcitos sumamente calentitos. En fin, os quiero. ¡Chao!